Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Desargar tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero me bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Tú, vi, como te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Vermo en las paredes de tu laberinto Que se arroja tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero vibrar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Esa es mi boca, mi lugar está bonito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Despacito, mi camino está perdido Despacito Despacito, mi camino está perdido Despacito, mi camino está perdido Despacito, mi camino está perdido Despacito, mi camino está perdido